Exactamente amigos, es que lo tenemos en nuestra mano, lo tenemos en nuestra mano. Yo ayer lo vi, yo lo veí ayer, la fuerza, la energía, el valor del pueblo, el pueblo en un momento que le hacen así, está dispuesto a todo. Por eso no hay que parar ni un segundo. Lo vi en los ojos de esos valientes catalanes que a pesar del nacionalsocialismo imponente en esa región de España, ese totalitarismo aficiante, ahí estaban como valientes. Por eso sé que no nos van a vencer. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Abascal, lo vamos a escuchar entero. Ya sabemos que en Televisión Española le cortaron, véanlo. Estamos hablando de un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder. No hay una mayor imagen de corrupción posible, es la imagen viva de la corrupción. Es la imagen del poder contra la ley y del poder contra el pueblo. En el año 2017, en las calles, como en Barcelona y en los tribunales, paramos el golpe de Estado perpetrado por la generalidad golpista de Cataluña. Y en esta ocasión pararemos en los tribunales y en las calles, que nadie tenga ninguna duda, el golpe que se pretende perpetrar desde el Palacio de la Moncloa. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. Pues ahí tenemos el mensaje del señor Abascal. Claro que la amnistía es la imagen de la corrupción de Sánchez, porque es que es un corrupto en el momento que corrompe las instituciones, corrompe las leyes para que algunos criminales salgan de rositas a cambio de nada, para que él siga manteniendo el poder. Eso es la corrupción en Estado puro. Por eso necesita, y desde aquí denunciamos tantas veces, la corrupción o la degradación del Tribunal Constitucional, que es el que permitiría hacer legal lo ilegal. Hacer legal esa amnistía. Una amnistía que, por un lado, es inmoral, porque no se puede destruir la unidad de España por una cuestión de votos, y es ilegal porque no es constitucional. Pero precisamente pervirtiendo la naturaleza del Tribunal Constitucional, le puede permitir que esa ilegalidad se convierta en ilegalidad.